¿Qué es el libro juvenil? Cada año, la Biblioteca Zorín de Alicante y el grupo de lectura que viene en Lobo, dedica no solamente este día, sino todo un curso al homenaje de algún escritor o ilustrador de relevancia internacional. Este año, bajo el título de Un bandido en la luna, se lo hemos dedicado a Tommy Fungerer, fallecido en el mes de febrero de 2019. Entre otras actividades, como conferencias, maletas viajeras con la obra de Tommy, presentadas en los colegios por miembros del grupo, recorre los colegios de Alicante, ciudad y provincia. Pero la actividad más participativa es la exposición que se presenta en la biblioteca desde el día 1 de marzo hasta el 30 de junio. En ella los visitantes podrán conocer un poco más la obra de este genial creador. En las visitas guiadas, los visitantes conocerán, además de tres feroces bandidos y a Úrsula, a la divertida familia Melos, a Benito Badoglio y su sombrero, al hombre niebla y al hombre luna, a Rafi y Ki, caracoles y zapatos que se esconden donde menos te lo esperas, a Críctor, Emilio, Rufus, Adelaida y otros personajes del imaginario de este genial escritor e ilustrador. Por desgracia, este año hemos sido atacados por hadas, duendes y otros seres malos que pueblan los bosques de nuestra imaginación y nos han hecho suspender todas las actividades. Seguro que vamos a derrotar a todos esos duendes y a las malas y cuando esto suceda volveremos a disfrutar de la biblioteca de todos de un bandido en la luna. Muchas gracias.